Haz de mí, Señor, un instrumento de tu paz, que donde haya odio ponga yo amor, donde haya ofensa, perdón. Donde haya discordia ponga unión, donde haya error ponga verdad, donde haya duda ponga confianza, donde haya desesperación ponga esperanza, donde haya tinieblas ponga luz, y donde haya tristeza ponga yo alegría. Haz en fin, Señor, que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendido como en comprender, en ser amado como en amar, porque dando es como se recibe, olvidando es como se encuentra, perdonando se es perdonado, y muriendo se resucita a la vida que no conoce fin. Estas famosas frases de Francisco de Asís, un franciscano, un laico, no un monje, nos permiten entender la permanencia en una nueva vida apartado de la adicción. Hablaremos este domingo de la recuperación de sus fases tras la abstinencia, las consecuencias de una buena recuperación. Uno de los aspectos más importantes para comprender esta terrible situación, este desajuste emocional, consiste en asumir y entender el proceso de las recaídas. Es precisamente en ellas en donde encontrarán herramientas para... Os esperamos, no olvidéis, los domingos desde las 9 de la noche, hora europea, en Radio Paro, Esperanza.